Maritrini compositora domiciliada en la avenida de la victoria el plantillo madrid hay un momento en tu vida que creo muy importante después de pasar unos años de tu infancia en la cama, después de sufrir una grave enfermedad, a los 14 años que has superado ya prácticamente estas dolencias, un médico un eminente urólogo te dice que estás desahuciada y que te vas a morir. ¿Cuál fue tu reacción, Mari, en esos momentos? Pues por partes, no creo que a mí personalmente no me lo dijo era cuestión de que entonces en aquel tiempo no se conocía mucho lo que es un riñón, entonces lo que yo tenía era una cosa que tienen hoy día muchísimos niños que era una nefritis pasó que una vez pasada la pubertad pues reaccionó perfectamente lo que más pena me dio fue que quien se ha muerto es él estaba totalmente sano Vamos a ver Maritrini, ¿cuál es tu mundo íntimo? ¿Cómo vives? Realmente mundo íntimo, intimidad yo no tengo intimidad vivo en una en una profesión en la cual mi vida es prácticamente pública y casi siempre estoy en contacto con la gente, con las personas y no tengo intimidad esto es una cosa que a veces me entristece bastante a veces el ser humano tiene frustraciones ¿tú tienes alguna gran frustración en tu vida? Bueno, no se le puede llamar una gran frustración pero tiene mucho que ver con la pregunta anterior es decir, a mí me gustaría tener una vida íntima mucho más intensa mucho menos apretada o dilatada de la que tengo ahora ese sería mi gran sueño y no es una frustración pero son consecuencias de mi trabajo y nada más Maritrini ¿qué experiencias has tenido con los hombres? ¿qué tipo de experiencias? ¿qué hombres? a ver, explícate un poquitín porque no he entendido la pregunta si, yo no diría si vamos, podría decir que si físicamente, psíquicamente hombre, el hombre es un ser absolutamente adorable y que yo quiero mucho yo he tenido muchas experiencias de todo tipo con todo hombre con todo tipo de personas de hombres porque yo vivo rodeada de hombres pero vamos, si vamos a la cuestión de lo que se lleva ahora de que si te has acostado no te has acostado es una cosa que me pertenece a mí sola y yo creo que a los televidentes no les interesa nada bueno, pues te voy a hacer otra segunda pregunta impertinente ¿por qué no te has casado? y si, yo te voy a contestar de una manera de la misma manera que no me he muerto todavía o sea Maritrini es una mujer que conduce muy bien conduce incluso los circuitos conduce además muy deprisa me parece en ciudad y yo le voy a preguntar otra cosa porque sé que hay un dato y es que ella sabe mucho de mecánica ella arregla los coches no necesita ir al mecánico y esto no es muy usual en las mujeres cuéntanos por qué Maritrini bueno, yo en la ciudad no corro en carretera tampoco corro porque no solamente peligra mi vida sino sobre todo la vida de los otros a mi me gusta la velocidad me gusta la mecánica y lo he aprendido desde muy chiquitita con mi padre me gustan los coches me gustan los coches antiguos los coches modernos incluso a veces me gusta el hecho de mancharme de grasa las manos quizás en exceso pero realmente en correr lo he hecho algunas veces en circuitos cerrados donde no hay ningún peligro y donde se puede considerar como un deporte